Música Stepping into this world now I can see It's easy to breathe now, that after me Mi corazón, por alguna razón Se me ha perdido en una ilusión Y no quiero pensar, solo quiero olvidar Y por fin empezar Life is a dance floor Oh, 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 do what we came for Cuando se hagan, keep movin', I think I'm all the confusion Oh, 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 life is a dance floor Baila, baila, baila forever Baila, baila, baila forever Baila, 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 te quiero que, forever Another day, another song, different melody Living to this heartbeat, playing for me Mi corazón, por alguna razón Se me ha perdido en una ilusión Y no quiero rezar, solo quiero olvidar Y por fin empezar Wow, oh, 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 oh Life is a dance floor Oh, 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 oh India, dame un poco de tiempo, quiero llevarte al cielo Baby, yo quiero ver tu cuerpo, y perdernos en el momento Dame tu mano y no lo piensas más, solo ven conmigo Life is a dance rock Do what we came for Con luz, I gotta keep moving Reflecta more the confusion Life is a dance rock Dance rock, dance rock Solo baila conmigo Dance rock, dance rock Solo baila conmigo Life is a dance rock